Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien y bueno, hoy les traigo un haul bastante atrasado yo creo, me he atrasado muchísimo con todos los videos. Como les dije anteriormente, estoy como disfrutando mis vacaciones, sobre todo ahora en febrero que ya entro en marzo a clases como todos, en realidad como la gran mayoría. Y lo único que quiero es relajarme un poco más, así que bueno, voy a comenzar entonces con el video y aquí es lo mismo que les voy a enseñar. Maquillaje. Lo primero que vengo acá son estos que son iluminadores en crema, pero que al aplicarlo a la piel se convierten en polvo y bueno, son de la marca de Essence y se llama So Glow. Los tengo en dos tonos, no sé si había más, yo no vi más, pero si hubieran habido más yo hubiera comprado los otros también, así que nada, yo vi estos dos. Y el primero este es el 10, Look on the Bright Side y el segundo es el 20, Break Up Your Life. Ahí están los swatches. A todo esto, sorry por si hay mucho escándalo atrás de música y toda la cosa, pero es que afuera de mi casa se pone la feria y justo hoy día tenía tiempo para grabar y justo hoy día estaba la feria, así que nada, pues no hay nada más que hacerle. Voy a tratar de poner una música al fondo, como siempre, para que pase desapercibido, pero si se escucha algo o qué sé yo, gritos de los feriantes, sorry por eso. Y su valor es de $2,490 me parece, $2,500 pesos chilenos. Y bueno, lo siguiente que compré fue esto, que es un bronzer de la nueva colección de Essence, y bueno, esto es un polvo bronceante, como ven, es pero precioso. Díganme, ven, es precioso. Es tan, tan lindo, en realidad el empaque también es bonito, bonito, la verdad es que es bien llamativo, pero la palmera se lleva toda la atención, de verdad. Y bueno, este bronzer solamente está en un tono, no sé para qué le ponen tono, si de repente traen solamente un producto, pero bueno, este es el 01 Life is a Bitch. Y es así, y no sé si se le swatchen, pero es que es súper, súper clarito, pero cuando lo aplicas en la piel no es que no sabe ver nada. Cuando uno lo toma con brocha y mezcla, yo lo que hago yo es mezclar la palmera junto con el café, hago así un circulito, y me lo aplico y lo llevo puesto. No sé si se ve, pero lo apliqué como que en esta zona, y después apliqué el rubor, que les voy a mostrar en un instante, en un momento. Pero bueno, aquí lo apliqué, y deja como un tono bronceadito, con destellitos, porque en sí el fondo, el fondo café es mate, pero la palmerita es con glitter, tiene bastantes glitters doraditos, más o menos grandes. Y bueno, yo mezclo todo esto y hace como una combinación súper linda, un bronceado súper lindo, bastante natural, así como bronceado de la playa, no sé. Me gustó muchísimo, muchísimo, así que nada, pues. Esto me costó, me parece que entre 3.000 y 4.000 pesos, por ahí va el valor. El siguiente producto es este, que es de la misma colección de Essence, y bueno, este es un blush, o un rubor. El tono es 01 I Love Summer Break, y es así, es como en un efecto degradé o ombre, y bueno, tienes aquí 3 tonos, eso es lo que más me gustó, porque aquí tienes 3 rubores en uno. A ver, les voy a hacer un swatch del tono más oscuro, del tono más claro, y de la mezcla. Así es, más o menos, ya vieron que es súper pigmentado, sí es un poco polvoriento, pero nada del otro mundo. La verdad es que la pigmentación, el rubor te queda en los mejillas, de hecho yo acá, en los cachetitos, el tono da en medio, que es la mezcla de ambos colores. Y bueno, me lo puse solamente en los cachetitos y los voy difuminando a poquito, pero no les puse súper poquito, porque yo encuentro que pigmentan bastante, así que bueno, ahí lo mezclé con el bronzer, y ahí es como quedó este acabado. Así como, thank you, como de playa, sí, definitivamente de playa, de hecho la colección es enfocada en eso. Así que bueno, acá están los rubores, y los voy a hacer swatches. Ahí están los swatches. Ya ven que como agarrado, y todavía me quedan por todos los dedos, agarrados igual, se ven como súper polvorientos, pero una vez que uno los toma con una brocha y los difumina, la verdad es que quedan súper súper bien. Hay que ir con cuidado, sobre todo en la parte más oscura, porque es bastante pigmentada, si se dan cuenta acá, es este color. Y es bastante pigmentado, así que hay que estar con cuidado con la brocha y tratar de difuminarlo harto para no quedar como heavy. Así que eso, y esto también tiene un valor como de 3.000 o 4.000 pesos en DVD. Las siguientes compras fueron en Republic of Beauty, y bueno, estas compras fueron hechas cuando estaba el 50% de descuento en maquillaje. Y bueno, yo aproveché y me llevé este delineador, que se supone que es un UV Eyeliner. Dijo la niña que era un delineador, que como ven es como fluorescente o fosforescente. Y se supone que esto a los rayos UV brilla. No he hecho el intento, de hecho ni siquiera lo he usado. Y aquí se pegó de algodón en el cosmetiquero. Pero bueno, a ver, les voy a hacer un swatch. Esto es intenso. Parece en Marte de uña, pero la verdad es que es un delineador y es bastante líquido. Y bueno, esto es en el tono pink. Y bueno, es así, por las dudas. Y esto tuvo un valor como de 1.500 o algo así. Porque me parece que está como a 3.000 pesos. Y nada, está buenísimo y quiero hacer el intento. No tengo rayos UV para como mostrarles o algo así si de verdad funciona. Porque ni siquiera yo sé. Pero bueno, es lo que dice el packaging y lo que me dijo la niña. Así que ahí veré. Y el siguiente producto es esto, que es una sombra. Que es de la marca Stargazer o Caster. Ahí ya. Y bueno, esto es en el tono 202. No tiene nombre. Solamente 202. Y es una sombra neón. Que lo voy a hacer en un swatch. Creo que hay mucho producto por acá. De verdad, hay mucho producto. Bueno, es así. Pero loco. Loco el color, es precioso. Yo como que estoy, no sé, intentando probar cosas nuevas. Y en eso me llamó la atención comprar como productos así medio extraños. Y así es el tono. Todavía me queda en el dedo. Sí es un poco polvoriento porque es un acabado mate. Y son pigmentos sueltos. Así que obviamente es un poco como tizoso. Tiene como esa sensación. Porque como les dije es mate. No es satinado. Y no tiene como un acabado cremosito. Porque obviamente es mate. Y bueno, es polvoriento. Así que nada. Así es el tono. Como ven es bastante intenso también. Y bueno, esto sí que si uno lo tapa un poco a ver. Se ve como... No sé si se vaya a notar o algo así. Que se ve como fuerte hasta en la oscuridad. Así que yo creo que esto debe ser llamativo en la noche. Y bueno, también tuvo un valor como de $1,500 por el 50% de descuento. Así que está súper bien y súper barato. Así que nada, me encontré buenísimo, 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 buenísimo. Muy buena compra porque estaba en los dos productos a mitad de precio. Así que salió súper barato. Así que eso. Lo siguiente que me traje fue en Preunique. Y en Preunique fui por este delineador. Que le tenía muchas, muchas ganas. Y este es el delineador Long Lasting de Petricio. En el tono Black 01. Es un delineador hipoligénico. Del cual yo le di el video a la Nela. Y ella habló que este delineador no se transfería de la línea superior a la línea de agua. Porque a mí me gusta delinear solamente la línea de arriba. Para que no queden como huequitos. Intermira la máscara de pestañas. Y bueno, por eso más que nada lo fui a buscar. Y la verdad es que sí funciona. Es un tono negro, bastante cremosito. Pero no es así un negro intenso. Porque tengo delineadores negros que son, pero intensamente negros. No es que un negro como más o menos suavecito. Pero cremosito. Y sí funciona. O sea, a mí, por lo menos a mí me funciona. Yo me delineo solamente la línea superior de mis ojos. O sea, la línea de agua superior. Y no se transfiere. Bueno, sí se transfiere, pero es de poquito. No es como otros delineadores más cremositos. Y bueno, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Este tuvo un valor como... 3.000 pesos por ahí. Salía algo. 2.990. En Preunic. Así que... Nada, está. Pero buenísimo. Lo siguiente que yo también compré en Preunic fue este labial. Que yo amo con la vida, de verdad. Es el 38 Taupe. Y para mí es el tono de Kylie Jenner. Es precioso. Es un tono topo, malva, no sé. Pero bellísimo. Y aparte es mate. Así que... Nada, sí, pero fascinada. Esto me costó como 800 pesos, 900 pesos. En Preunic, porque los labiales ahí son más baratos. Sobre todo la marca de Jordana es mucho más barata en Preunic que en Makeup. Así que... Te recomiendo comprarlo ahí. Y bueno, ahí lo encontré. Y nada, lo encontró. Pero bellísimo. Lo encuentro precioso. Me encanta la oficina. Y nada, pues qué más le puedo decir de esta marca. Estos labiales de la gama mate sí pigmentan súper bien. Son un poco secos. Y la duración es regular. O sea, si uno se quita el exceso dura bastante. Pero no es una duración así todo el día. La verdad es que no. Si tú comes, se transfiere. Y eso, se sale. Así que... Pero por el tono de verdad lo recomiendo porque me gusta muchísimo. Y es bastante, bastante especial. Yo no tengo ningún labial que hacer así. Así que por eso me ha encantado muchísimo. Lo siguiente que también traje de Preunic fue este que ya saben ustedes que para mí son más. Es el Best Lash Stream Voluminous Mascara de Jordana. Que como ven está sellado porque estoy terminando de gastar la otra máscara que tengo abierta. Que es la de Essence que no me gusta para nada. Por eso es que volví por esta. Porque de verdad he probado muchas pero ninguna se compara a esta. No sé, me gusta muchísimo. Yo la sé trabajar así que por eso que la compro. Porque a muchas personas les cuesta mucho trabajar. O sea, deja grumos. Y hay que tener paciencia. Pero para mí es... No sé, me encanta. Es mi única máscara de pestaña favorita. Así que nada, lo volvería a comprar una y otra vez. De hecho la he comprado millones de veces. Como unas 5 veces he tenido esta máscara. Así que nada, pues volví a ella. Como siempre, fiel a mi máscara de Jordana. Así que nada, pues esta tuvo un valor como de 2.000 pesos en Preonic. Lo siguiente es esta mascarilla también de Preonic. Y bueno, es la de Valerina Pro. Tratamiento nutritivo. Es una crema reparadora con aceite de alga. Difusión de frutas naturales. Es para cabello seco o reseco. Y es una nutrición profunda. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esto? Me encanta. La verdad es que es súper bueno. Esto tiene un valor de 1.500 también. Ese precio lo compré yo en Preonic. Y nada, se siente pero al instante. La suavidad en el pelo. Hay que dejarlo de 2 a 3 minutos. Pero yo lo dejo 3 minutos. Con el pelo húmedo. O sea, si tú ya te retiraste el bálsamo y el shampoo. Te estrujas el pelo. Que quede húmedo. Y ahí yo me lo aplico. Y nada, funciona pero de maravilla. Me deja el pelo al instante. Súper suave. O no. Cuando se te tira el producto de la mascarilla. Te va dejando el pelo súper suave. Seducito, suavecito. Y no sé. Me encantó. Es un producto que al instante te cambia el cabello. No es como un tratamiento así como de por tiempo. Sino que al primer lavado funciona. Y lo utilizo yo por lo menos día por medio. Que es cuando me lavo el pelo. Aquí no hay que ocuparlo una vez a la semana. O dos veces a la semana. Así que lo ocupo siempre que me lavo el pelo. Y la verdad es que funciona súper bien. Hidrata súper bien. Y me ha gustado pero muchísimo. Así que lo recomiendo pero 100%. Lo otro que tengo es esto que lo compré en Farmacia Cruz Verde. Que estaban como en promoción. Estos estaban a 3 mil pesos. Son el super óleo 8 de Garnier Fruit Peas. Dice que tiene 8 acciones. Y bla bla bla. Y bueno yo creo que muchas lo conocen. Porque a muchas personas les gusta. Yo he visto que hay muchas personas en Youtube. Por lo menos chicas les gusta mucho. Así que quise probarlo. Como les dije yo me comprometí en crear una rutina del cabello. Y toda la cosa. Así que estoy dándole un poco más de amor. Y por eso es que quise comprar esto. Y me ha gustado muchísimo. El aroma es exquisito. Es rico. Y nada pues yo. Saco como dos fans. Y me empiezo a calentar el producto a las manos. Y después me lo aplico en las puntas. Solamente en las puntas. Y un poco acá como encima. Para quitarle el frizz. Porque también quita el frizz. Así que nada. Me ha gustado bastante. Lo he usado poquito. Porque no hace mucho lo adquirí. Pero me ha gustado mucho. Y eso pues tiene un valor de $3,000 pesos. Bueno tenía un valor de $3,000 pesos. Porque la promoción acabó a fin de mes del 31 de enero. Por si se acababa. Entonces ya no sé si lo pueden encontrar a ese precio. Pero es recomendado. Y ya las últimas compras son ropa. Porque aproveché algunas ofertas. Porque varias tiendas tenían promociones en la ropa. Así que bueno. Yo quise ir y aproveché. Y bueno. De las cosas que me acuerdo que traje con oferta. Fueron. Fue. Esta polera. Que es de la marca. Es de la marca. No sé cuánto. No sé cómo se llama esa marca. Ni siquiera sabe la marca. Pero bueno. Esto estaba en Dijon. Me parece que estaba a $1,000. Y nada. Pues la cogí. Porque me gustó bastante. Está bien playera. Así que nada. Me gustó el diseño también. Por eso es que la traje. Y está sucia. Así que. Nada. Me gustó muchísimo. Y súper barata. $1,990. Súper barato. Y la última polera que traje. Que me acuerdo que traje. Fue esta. Que tiene un girasol. Y es de rayas. Y esta también es de Dijon. Y esta costó como $3,000 pesos. $2,990 costó. Y es así. Y es bien bonita. Me gustó muchísimo. Así que. Nada. Otro. Por último en Palabella. Tenían pantalones también en oferta. Estaban. Dos por $16,000 pesos. Me parece. Y bueno. Me traje. Dos. Obviamente. Aprovechando la oferta. Ya. Entonces son estos. De la marca Sibila. Sibila. Y bueno. Son pitillos. Como ven. Pitillos. Y nada. Están bastante buenos. Me gustaron los colores. Por eso más que nada lo compré. Porque me gusta este tipo de tono en jeans. Y bueno. El siguiente es un negro. También es un pitillo. Y nada. Estoy contenta por la compra. Porque igual están súper baratos. Si dividimos el precio. Fueron como $8,000 pesos cada uno. Así que está súper barato para jeans. Y sobre todo si son de Palabella. Que yo considero que es bueno. Así que. Así que nada. Pues consideré que está súper buena la oferta. Y. Fui por ella. Así que. Este es el video de todo. Chicas y chicos. Espero que les haya gustado. Si es así. Déjenme sus manitos arriba. Y. Sus comentarios acá abajo. Y. Y eso. Pues no tengo nada más que decirle. Salvo que se cuiden mucho. Que los quiero mucho. Y que nos vemos en el siguiente video. Bye. ¿Ya ven por qué compré otro? Porque este se me cae. Se me cae. Se me cae. Horrible. El talón. Da. Da. Lo siguiente que compré fue. Lo siguiente. Dos cubos. ¿Porque no se comparte el motel? No. Ni un cubo para el Dani. ¿Y qué sabor? Chocolate. Chocolate y los dos de frutilla. Que no sea con crema. No siempre volteé. Si primero es crema. Bye. Pero el señor es la por del video. ¡Ella, mi hermana! Mírenla. Jajaja. Mírenla. Tימla. Gracias por ver el video